Hola aventureros, que más pues mi gente bella, espero que estén súper bien, por acá les traemos este último vídeo del año 2023, es una recopilación de todo el contenido que estuvimos creando, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches para ti que nos ves desde otra ciudad, desde otro país, te enviamos un súper abrazo y deseamos que te disfrutes este vídeo y que por favor te quedes hasta el final, no te lo pierdas. Gracias. ¿Qué más pues aventureros, bien o qué? Mi gente bella, cuénteme a ver si ya conocían un balcón solo de begonias, vea, precioso, balcón solo de begonias, usted ya sabe cómo cultivar begonias, ya sabe cómo cuidar sus begonias, mire pues, colores excepcionales, únicos, diversidad de begonias, las begonias son unas plantas muy delicadas, mire qué hermosa flor, ahí les compartimos pues mis aventureros. Bye. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Pilas al video, pilas al video que se viene Esto es un pequeño Abrebocas No se lo pueden perder Bye Mi gente bella, mire pues Está lloviendo, entonces tocó parar La grabación Y bueno Mire que hermoso jardín, mira como lo atiende o no La gente, no es que Le da uno espero felicidad y alegría Ahí les digo pues que me voy a disfrutar esta deliciosura Bye ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias. 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 Bueno, mis aventureros y mis aventureras, esto era una recopilación de todo el contenido de los videos que hemos creado para ustedes durante el año 2023, desde el momento en que nació Aventura Paisajística. Ustedes son la razón de ser de este canal, nos inspiran a seguir trayendo contenido hermoso sobre el mundo de las plantas para que aprendamos muchísimo. Este es el último video que hacemos del año 2023 también. Esto era algo que les teníamos guardadito a ustedes, muy especial, teniendo en cuenta que ustedes también son una familia para nosotros. Así que aquí les dejamos este gran detalle, mucha prosperidad para este año próximo, para el 2024. Les deseo lo mejor, mil bendiciones y que todos los sueños, todos los proyectos que tengan se cumplan. Y qué rico que estas pocas horas que nos quedan, pues que las disfrutemos al lado de nuestros seres queridos y que continuemos, mi gente bella, aprendiendo muchísimo de plantas. Así que nos vemos en el año 2024. Y bueno, recuerda compartir este video, suscribirte, si aún no lo has hecho y es primera vez que estás pasando por acá. Les enviamos un super beso y un abrazote a todos y a todas. Y bueno, a seguir aprendiendo de este mundo de las plantas y que Aventura Paisajística siga creciendo para este año 2024. Nos vemos mis aventureros. Bye.